un saludo muy especial a todos ustedes colegas de ser bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero bienvenidos ustedes vamos a nuestro capítulo número 3 de inventarios cierto validar o corroborar datos de los clientes en el inventario cartera de préstamo en excel vba si vamos a validar o corroborar datos es lo que vamos a hacer nosotros aquí en nuestra capítulo número 3 de la siguiente manera muy bien algunas personas me hicieron la sugerencia pues de que le porque no le ponía la cédula cierto la base de datos y le agregará por lo menos el nombre del codor quien va a ser la persona responsable en caso de que no responda muy bien entonces esto lo vamos a ocultar ya no lo necesitamos en el momento muy bien o sea dejarlo aquí para que no nos interrumpa muy bien no vamos a borrarlo muy bien entonces qué vamos a hacer ahora vamos a insertar una columna aquí al lado del teléfono insertar muy bien y ponemos cc es la cédula del cliente con que vamos a trabajar muy bien y acá mismo en la base de datos vamos a poner todo lo del codor la siguiente manera entonces ponemos aquí y sería entonces o cierto de udor muy bien quién es el codor luego le ponemos la cédula el codor quién es la persona su registro le ponemos la carta muy bien laboral de dónde trabaja por qué carta laboral por qué porque es importante conocer la carta de esa persona donde está trabajando cierto aquí le ponemos lo que sería su desprendible desprendible de pago desde su último pago y por último aquí un certificado certificado cierto de propiedad en caso de cuántas propiedad tiene siempre estamos lo hace de manera directa con el banco o con otra persona muy bien entonces aquí vamos a cambiar esto otro color porque es diferente pero va a ser un dato pues que se va a utilizar poco entonces lo vamos a tener no más como pues por requerimiento que mis la sugerencia que me hicieron para tenerlo presente muy bien entonces hemos agregado un dato más y cinco más en total tenemos un total de 17 encabezados pero no más vamos a colocar el principal que la cédula y esto no más como complemento muy bien entonces entramos al programador muy bien visual vice vamos a entrar ahora a nuestro formulario y vamos a poner la cédula entonces todo se tendría que correr en este caso muy bien vamos a copiar este cuadro que está aquí bien lo copiamos y lo pegamos y aquí le cambiamos el nombre al label y al cuadro de texto que sería aquí entonces aquí cédula por si quieren ponerla muy bien y aquí le ponemos cc que es de cédula muy bien entonces ya saben que habría que correr todo el formulario nuevamente entonces vamos a correr los datos seleccionamos los corremos y los bajamos y teléfono ya pasaría al plano de acá abajo muy bien bajamos teléfono para dejarlo al menos acomodado y el correo lo subimos para que comience a tomar su forma muy bien el motivo también y así sucesivamente muy bien el método aquí también seleccionamos el método de pago lo ponemos aquí muy bien y estos tres datos muy bien listo para tenerlo organizado mientras tanto muy bien ahora sí se ve organizadito muy bien listo ya tenemos pues los datos ya organizados nos faltaría colocar estos cinco que serían los últimos que nos faltaría muy bien entramos nuevamente y hacemos lo mismo copiamos y pegamos los cuadros para que nos queden fácil muy bien entonces seleccionamos este que más cortico control y ponemos uno aquí muy bien entonces aquí sería en este caso sería el codudor muy bien aquí sería el nombre entonces codudor muy bien le ponemos el mismo nombre ustedes ya saben le cambiamos el nombre control c lo podemos pegar control v para que nos quede más fácil muy bien luego está la cédula seleccionamos nuevamente copiamos aquí ponemos nuevamente cédula y aquí ponemos cc1 o cédula mejor cédula para no equivocarnos muy bien luego sigue la carta laboral y el desprendible pago seleccionamos copiamos muy bien y dejamos ahí muy bien seleccionamos ponemos el nombre aquí carta muy bien laboral muy bien y aquí le ponemos c laboral muy bien para tener el espacio porque es importante tener el registro de la persona que va a estar al tanto en caso de que no podamos pagar el dinero muy bien y nos faltaría el desprendible pago seleccionamos muy bien no nos cabe vamos a ponerlo acá abajito entonces ahora lo acomodamos muy bien sería el nombre entonces desprendible vamos a copiarlo control c muy bien volvemos y aquí lo pegamos muy bien eso y aquí le ponemos así miren vamos a copiar aquí copiamos de pago muy bien muy bien para que nos quede ahí aquí corremos un poquito para que nos quede y aquí lo bajamos muy bien siempre es demoradito hacer estos cambios pero es importante tenerlos presente para no cometer errores muy bien y listo nos faltaría el último que sería la carta laboral la carta de propiedad muy bien seleccionamos y pegamos aquí muy bien vamos acá control c muy bien siempre es demoradito pero lo hacemos rápido control v muy bien y aquí le ponemos sería en este caso propiedad pro pro muy bien propiedad muy bien y listo ahí ya lo tenemos ya después les vamos a acomodar para que se vean mejor y pues no se vea tan enredador muy bien ahí ya está quedando nuestro desprendible si actualizamos ya comienza a verse un poquito diferente muy bien listo ahí lo tenemos pero qué pasa miren que se nos está moviendo y tendríamos que organizar cada uno de ellos entonces aquí nos vamos a timedes muy bien para colocarle la ubicación este sería el número 2 muy bien vamos a ver en timedes dice que el 6 el 1 este sería el 2 entonces después sigue el nombre y cédula 3 muy bien teléfono 4 es bueno cambiarle el nombre el consecutivo perdón 4 correo 5 muy bien motivo 6 no he tenido organizado método de pago aquí sería 7 solicitud 8 total a pagar 9 codor a ver codor sería el 10 aquí sería el 11 aquí sería el 12 muy bien el 13 y 14 muy bien 14 muy bien y ahí nos estaría quedando todo bien organizado pero bueno nos faltaría agregar los datos para que se puedan ver entonces entramos al botón agregar entramos al código y lo que hacemos es copiar muy bien vamos a mirar dice que después de el nombre iría la cédula después de el nombre iría la cédula como tal muy bien vamos a mirar después del nombre iría la cédula después del nombre entonces entramos después del nombre muy bien aquí iría la cédula entonces copiamos la línea control c control v y ponemos nomás cc y aquí cambiamos su cambio 5 muy bien 6 7 8 sería aquí déjeme ver el 10 entonces vamos a ver 5 6 me equivoqué aquí 6 7 8 9 10 11 y 12 muy bien ahí estamos y faltarían copiar los otros 5 que nos faltaría 1 2 3 4 y 5 que sería entonces el 13 muy bien el 14 el 15 el 16 y el último 17 muy bien está muy bien en ese sentido entonces para hacerlo más rápido vamos a entrar acá sería codor muy bien aquí control c entramos acá muy bien aquí control v para poderlo pegar más rápido muy bien hacemos eso control c muy bien y vamos reemplazando control v muy bien carta laboral control c es bueno hacer este método para que no cometamos errores control v y faltarían los dos últimos muy bien control c y control v y el último que sería la carta de propiedad control c y control v muy bien es importante haber hecho estos cambios porque es presente tener siempre el dato de la persona entonces la persona que me hizo el comentario estuvo muy bien en esa parte bueno que nos faltaría acá vamos a agregarle ahora el total cierto cuando nos ingrese el pago sería el total que sería aquí total a pagar cómo hacemos eso vamos a hacer que aparezca automáticamente un valor aquí que se vea reflejado cierto en nuestro formulario cuando talicemos aquí se vea el total del dinero muy bien cómo hacemos eso vamos al botón inicialize damos doble clic en el formulario muy bien y aquí vamos a copiar lo siguiente aquí ya está din sumatoria voy a copiarla sería din en este caso sería din muy bien sumar valores sumar v muy bien es igual a de tipo doble muy bien vamos a ver que no aparece el tipo doble muy bien vamos a ver doble ahí está muy bien doble muy bien entonces ponemos aquí sumar valor es igual a cero porque cero porque inicia es de cero todos los valores aquí subo un poquito y acá abajo hacemos lo siguiente la siguiente línea aquí abajo muy bien mira que vamos a poner aquí aquí sumar valores muy bien es igual a sumar valores muy bien más value muy bien entre paréntesis aquí vemos su referencia hoja 2 punto cel que es igual aquí a la declara de i número 10 ¿por qué? porque la corrimos cerramos paréntesis y cerramos paréntesis y le damos enter muy bien y aquí abajo le ponemos lo siguiente miren ponemos total ya digo cual total total es igual cierto es igual a formato muy bien vamos a ver si aparece formato muy bien se ocurre muy bien formato número entre paréntesis es igual a sumar valores coma cero muy bien eso fue dirán cual total es el total que aparece aquí que es el nombre del testbox que nos va a aparecer y si actualizamos nos aparece ya el valor miren el valor que tenemos aquí ya nos está mostrando este que está aquí miren voy a poner un color para que puedan ver este que está en rojo si yo entro al programador le doy actualizar miren que me muestra el valor muy bien es lo que estamos haciendo nosotros aquí pero bueno vamos a centrarlo entonces ¿qué hacemos? entramos aquí y ponemos aquí mi punto total punto test muy bien test light creo que es este test aline vamos a ver vamos a ver para alinear test aline es que se llama mi punto test aquí está muy bien punto test aline entonces sería mi punto aquí mi total es igual a punto total muy bien mi punto total punto test aline es igual a central muy bien ¿por qué central? porque aparezca queremos que aparezca el texto en el centro muy bien le damos a actualizar y el texto ya aparece centrado muy bien por esa parte hasta esta parte estamos muy bien bueno vamos a mirar que más nos faltaría bueno ya hicimos pues lo que los procesos que eran por agregar los nombres adicionales cierto los textos y pues colocarle que se vaya viendo el valor vamos a agregar ahora uno para ver cómo nos quedaría entonces ponemos A2 o A3 muy bien este sería aquí Juan Carlos López muy bien su cédula muy bien su teléfono su correo Juan muy bien Juan punto Carlos arroba odmail.com para que ustedes vayan viendo vamos a ver odmail.com faltó la L muy bien motivo dice que estado demora muy bien su método de pago dice que va a ser por efectivo solicitud dice que él va a solicitar 150 mil pesos muy bien y aquí le ponemos la misma muy bien aquí Coudor cuál es el nombre dice que va a ser su su padre que se llama Juan Reyes es un ejemplo su cédula muy bien la cédula la carta laboral dice que él trabaja en aduanas un ejemplo desprendible de pago si lo tiene muy bien y aquí su carta laboral dice que sí le damos a agregar y se agregan los datos pero bueno ya saben que se han corrido los datos ¿por qué? porque hemos agregado una columna adicional entonces los datos hay que acomodarlos tendré presente si de pronto le colocaré el codudor algunos de esto porque veo que no me está como complementando bien con la finalidad vamos a tenerlo presente para ver cómo nos quedaría muy bien ahora bien creo que no se está actualizando automáticamente el total a pagar también cuando se agregue entonces hasta aquí dejaremos el video que sería el comentario que me hicieron y para el próximo video vamos a distribuir los datos a otra hoja Excel ¿cierto? y a colocar botones para el método de pago para ver cómo nos quedaría y de qué manera se vería mejor entonces sería todo por hoy espero que me den alguna inquietud para ver qué datos podemos agregar para que se vea mejor colegas de Excel espero que estén muy bien si os hubiera servido mucho no olviden dejarme un comentario alguno que tenga suscríbete dale like compártelo recuerdo nuestro tema les mando tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gratuito por este video y hasta pronto